Vamos a escuchar al Intendente del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tenares, Jorge Pichardo, que nos habla de cómo transcurrió este paso de la tormenta en el día de ayer. Así que vamos a escuchar a Jorge Pichardo. ¿Qué ha transcurrido esto debido a la tormenta, Laura? Háblemos de las emergencias que han tenido y el cúmulo de agua se ha sido mayor o menor por favor. Hasta ahora el cúmulo de agua es mucho menor que la vez pasada, que la otra tormenta. Ya a esta hora, la vez pasada, teníamos 20 o 30 llamadas. Hoy solamente hemos tenido 5 salidas de emergencia. Y se está trabajando, como siempre, lo que es el grupo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos y la policía, orando esfuerzos, todos juntos. ¿La salida ha sido de algún tipo de emergencia, vamos a decir, de gravedad o llamada de emergencia leve, de inundaciones? ¿Cuál ha sido de algún tipo de emergencia? La gran mayoría han sido árboles caídos. Ahora venimos de un puerto electrificado que hay allí por la zona del hospital. Y árboles caídos y una paciente que vinieron a buscarnos sobre... Estaban a punto de parir. Muy bien. El llamado que se le hace a la población, porque podríamos pensar que ya pasó, pero vemos que el agua continúa. ¿Cuál es el llamado, la pertenencia que usted le hace a los ciudadanos? No, a la ciudadanía que aún se mantenga en su casa, que se queden tranquilos, porque podemos decir, por lo menos la gente de la parte alta. Hoy estuvimos subiendo por la parte alta, hubo dos matas cruzadas en la loma, allá fuimos. Se ve que está normal, pero los derrumbes no tienen horario. Entonces, esa zona donde están los deslizamientos de tierra, la parte más peligrosa, deben de cuidarse y mantenerse lo más tranquilos posible. Bueno, ahí estamos viendo cómo transcurrió esta tormenta tropical Laura, en el municipio de Tenares, donde transcurrió de la mejor manera. Incluso los ríos estaban en un caudal normal, prácticamente normal. No fue como Isaías, que hubo varios desplazamientos incluso de personas, y sobre todo este sector de Cristo Rey.